Hola a todos, me llamo Maugosia y hoy vamos a practicar la pronunciación polaca. Vamos a aprender palabras que empiezan por la letra B. Byk, byk, but, 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 bocian, 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 banan, ba-nan, banan, banan, biały, bia-ły, biały, bank, bank, otra vez, byk, but, bocian, banan, biały, bank, Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Saludos.